Escucha mi canción de amor La reina del hogar Siempre tejiste con sonrisa Los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor Aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas Yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco Madrecita ideal Tu nombre Boco Madrecita ideal Tu vida es mi inspiración Así viví con ilusión Viejita de mi ensoñación Eres mi fe, eres mi sol Quiero tenerte junto a mí Para vivir feliz los dos Para cantar y en ti confiar Mis fritas y dolor Siempre tejiste con sonrisa Los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor Aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas Yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco Tu nombre Boco Madrecita ideal Tu nombre Boco Madrecita ideal Para tener que inocular Te enriqueño Quiero bailar